¡Ay, qué calor! La historia que cuento ahora, me sucedió en una playa, en medio de piña y cola, de reggae y piedras doradas, paseaba con un molino y al paso me deleitaba, cuando en medio de la gente una rubia me miraba. Después que acerco y me dijo, oye guapo tú qué onda, no te preocupes yo invito, que eso es lo que está de moda, anda resbala a tu chica, quiero estar contigo a solas. Anda bailemos la vida, sobre el baile de las olas, anda bailemos la vida, sobre el baile de las olas. Romance de playa, arena, romance de fuego y quemar, romance de noche y luna, romance fatal. Y que se bailaban con él, y que se bailaba el ritmo, y que se bailaban con él, amando bien suavecito. ¡Ay, qué calor! Me acabo la policía, por una canción obscena, y mis amigos se fueron, con mi plata y mi morena, y tan solo me dejaron, dolores, penas y deudas. Romance de playa, arena, romance de fuego y quemar, romance de noche y luna, romance fatal. Y que se bailaban con él, y que se bailaban con él, y que se bailaban con él, abajo que suave estímulo Ay que calor, ay que calor Ay que calor, ay que calor Venga los borruegos, matan las ballenas, y ya los sonó bajo el aerosol Género del timbo, tan irrespirable, para que manbote todo el aerosol Ay que calor, ay que calor Ay que calor, ay que calor El aire de petróleo, echa los mares, y los elefantes van a la extinción De la brea cosa, cada conflicto, y el planeta entero es de polución Ay que calor, ay que calor 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 Ay que calor, ay que calor